¡Es Hamasita, b***h! Totalmente igual como si hablas de mi Es post virtual, me come el coño, tío, de verdad Vete a tu p*** casa, ¿vale? Feliz año nuevo a mis amiguis, ¿vale? No a mis enemiguis que tienen que crear páginas de mi Para hablar de mi, ¿vale, guapa? ¡Hola! Guapa, si te dijera yo a lo que vueles Tú te cagarías, hija de p*** ¡Pesadas! ¡Pesadas de m***a! Está fliposa, ¿verdad? Estoy enfermo Tengo gripe Pero más tarde me voy a follar con mi chico Guapo Guapa, si te dijera yo a lo que vueles Tú te cagarías, hija de p*** ¡Me de p***! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!